Vamos a describir en este vídeo la metodología simplificada de cálculo de capacidad aeroportuaria según el método de la FAA con gráficas del Airport Capacity and Delay. Partimos de que una pista bien configurada tiene de treinta a cincuenta movimientos declarados a la hora y en este método vamos a trabajar con capacidad máxima, con lo cual tendremos que multiplicarlo por un cero coma nueve cero coma ochenta y cinco para sacar la capacidad declarada. Bien, el método está basado en gráficas, es un método empírico, se han cogido un montón de datos de aeropuertos en lo que lo cogieron en los años setenta ochenta y lo destilaron para sacar unas ecuaciones y unas gráficas, de hecho hay un programa del año noventa y uno noventa y dos por ahí dando vueltas que permite incluso variando algunos parámetros obtener resultados de este estilo, da estimaciones optimistas por lo menos en Europa porque está basado en datos estadounidenses donde el control es digamos permite separaciones más pequeñas y tal, con lo cual es un poco datos algo optimistas. Y tenemos dos documentos con los mismos procedimientos, el FA ciento cincuenta 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 sesenta cinco y el FA RD setenta y cuatro ciento veinticuatro. Uno es más antiguo que el otro, lo que pasa es que las versiones que corren por la red no están bien escaneadas ninguna de las dos, entonces hay gráficas que están mejor escaneadas en uno y gráficas mejor escaneadas en otro, los ejemplos que hay ejemplos en uno están mejor escaneados que en otro, con lo cual es bueno tenerlos dos a mano para poder trabajar. La diferencia es pequeña, solamente algunas gráficas de capacidad en poor visual conditions, o sea ahí nos van a dar unas tablas y unos gráficos para calcular capacidad y retardo en condiciones de vuelo visual, en condiciones de vuelo instrumental y en condiciones de vuelo visual mermado, entonces en esta sí que hay alguna gráfica que es distinta, las demás tienen distinta numeración pero son las mismas, por eso es mejor elegir el mejor documento y en el setenta y cuatro o ciento veinticuatro están mejor escaneados los ejemplos. Bien, con esto termino este polimedia.